Hola mi gente, pues aquí cocinando con mis hermanas, mis hijas y aquí con mis conocidas en mi casa de mi mamá. Aquí estamos ahorita. Mi hija, bien contenta a todos. Mi madrecita linda, el tesoro más grande que tengo aquí en mi tierra, linda. Que estén bien allá todas, todas que estén bien. Diosito me los cuide, bueno. Esta es la de lo que le dice a su mamá, mire. Mira, este es el rabanito o qué? Es Betabella, mamá. Es Betabella. Es Betabella. Camotito. Sí. Bueno. Mira el banchas. Allá anda. Hola mi gente, yo aquí disfrutando mi madrecita linda y disfrutando mi ranchito querido. Aquí con mi gente. Ando ahorita haciendo aquí mi comida, que voy a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. No se va a hacer un pozole aquí para mi madre. para que la gente se llegue a ganar que es un bolso grande aquí vamos a poner los pasteles y aquí vamos a poner frito frito ahí vienen y agarran y están los cajitos los cajitos los cajitos la una y comprensí a ver que tiró uno fue realmente imposible así ha tenido que la calla ay no pues ya parece feliz y ahí anda say hi chita what oye qué lupita bailo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.